Hola Sol, sí. Buenas. Preciosura, ¿cómo vamos? Bien, acá en el armado de la hamburguesa. Sos como una cosa tan detallista. Sí. Tan impecable, tan perfeccionista. Que esa hamburguesa tiene que salir como perfecta, ¿no? Como redonda, pareja, la altura en todo lugar, que no se abra. Vamos Sol. Bueno Solcito, te dejo, que te está pidiendo que te concentres. Parece que soy yo. Siempre soy yo, parece. No, pero no. Sí, pero no. Bueno, hermosura. Eso. No, no, ahora ya está, quedate ahí charlando con el dedo. Ahora me voy a ver a Marquitos. No, 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 no. Vamos Sol con todo. No, 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 quedate ahí, quedate ahí. Charla la panceta un poco, dale. Charla, charla, charla la panceta. Viste que vos a mí me decís que no y es peor, es así, es peor. Hola Marquitos. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿viste que con el tiempo las personas nos vamos conociendo? Sí. Vos y yo ya nos vamos conociendo, con los party nos vamos conociendo, con Roberto ni te cuento, con Juan también, pero parece que Pablo no, ¿viste? ¿Por qué? Porque uno ya sabe. Claro. Si él me dice a mí, Cari, no vayas para allá, ¿qué voy a hacer yo? Cari va a ir. Venimos bien. Obvio. Venimos bien. Sí, ya tenemos eso caliente. Pero escuchamos una cosa, pero la hamburguesa... La panceta a cocinar, no sé qué estuviste haciendo hasta recién, aparte de calentar los tomates para pelarlos y limpiarlos. Ya tenemos el relleno, los aritos de cebolla. Bueno, la hamburguesa, amor. Sí. La hamburguesa que es empezar a trabajar con la carne, empezar a rellenarla en el aro, meter la panceta, que ya vamos a buscar a ver quién se la llevó. Y la vamos a poner acá porque estás como medio... Medio atrasado. Un poco más atrasado en relación a lo que vengo viendo, por eso mi preocupación. Aceite de oliva, tíale un poquito. Tiene, tiene, tiene. Dale. Eso, acá porque hay que... me parece como que... En un pequeño recipiente. Acelerar, acelerar. Marquitos, te dejo. Éxitos.